Vamos a hablar un poco de Eden Hazard, que parece que se quiere ir del Real Madrid. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ya está publicado en el canal esa reflexión que dejó Florentino sobre cuál es su idea de cara a este año, cuál es su idea para los próximos años, mejor dicho, qué expectativas tiene, con qué está obsesionado y creo que son pistas que ha dejado de cara a pensar lo que se puede venir en los próximos meses y por eso he dejado ese vídeo en el canal. Y ahora vamos a hablar un poco de esa situación de Eden Hazard en el Madrid porque, bueno, ahora os comentaré que hay noticias con respecto a su futuro y pueden ser bastante, bastante interesantes, ¿no? Como siempre os digo, suscribíos al canal, los que todavía no lo estáis, apoyad con un like que ayudaréis mucho, ¿no? De esa manera. A ver, ya sabéis, ¿no? Hazard llega en el año 19 al Madrid para disputar esa primera temporada 19-20. Llega con un precio algo incierto, se habla de 100 millones, se habla de posibles variables que llevaría la operación a 150 o por ahí. Bueno, el precio más o menos que suelo elegir yo para hacer los cálculos con un Hazard es de 120 millones de euros, ¿no? Que es el que más o menos creo que parece bastante, bastante aceptado por todo el mundo. Vino por cinco temporadas con un contrato muy importante, debe estar ganando yo, cálculo más o menos, ¿no? Unos veintitantos millones de euros brutos al año y ya digo, ¿no? Cinco temporadas, 120 millones de coste, pues cada año por Hazard en Madrid se tiene que dar un gasto por la amortización de 24 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, ya habría amortizado dos temporadas completas, es decir, 48 millones de euros y le quedarían otras tres, pues a razón de otros 72 millones de euros, ¿no? Una cantidad bastante, bastante importante que limita bastante las posibilidades de actuación con el Melba, ¿no? Bueno, hay que decir que el Hazard que viene al Madrid reconocido por él mismo no viene en su peso ideal a mí fue algo que en su momento me desconcertó completamente, me descuadró venía de ser un jugador determinante en el Chelsea había ganado la Europa League haciendo una auténtica exhibición y llegó al Madrid con cierto sobrepeso para lo que es el, digamos, un cuerpo de élite como soy de un futbolista reconocido por él y le costó empezar, le costó empezar porque tuvo una pequeña lesión al principio porque no terminó de coger el ritmo y lo cierto, lo cierto es que le costó empezar no obstante, acabó cogiendo ese ritmo y vimos durante cuatro o cinco partidos seguidos a un Hazard muy convencente un Hazard que ya nos empezaba a recordar de verdad al jugador del Chelsea el jugador maravilloso que estaba cumpliendo un sueño en el Real Madrid y que el Real Madrid estaba también cumpliendo un sueño fichándolo y haciendo bueno, pues esa petición de Zidane en su momento de fichar al Belga vino la famosa lesión en ese partido contra el PSG en el cual Hazard estaba jugando realmente bien y a partir de ahí un calvario tremendo, ¿no? un calvario tremendo de lesiones él se recuperó, volvió a jugar bien un par de partidos pero volvió a casa lesionado y desde ahí hay que decir que ni ha jugado bien con continuidad ni tampoco ha disfrutado de esa posibilidad de jugar varios partidos seguidos físicamente son recurrentes las lesiones en él hemos visto un jugador mucho más timorato a la hora de afrontar ciertos retos físicos y es verdad que era un jugador Hazard que vivía el desborde de alguna manera disfrutaba mucho de ese tipo de situaciones y ahora pues cuando juega en el Madrid vemos a un jugador que rehuye más ese tipo de acciones que le exigen explosividad y busca más pues aparecer entre líneas combinar sobre todo con Benzema y desde ahí pues marcar las diferencias con su calidad que calidad la tiene por supuesto que actuaciones más o menos convincentes ha hecho últimamente en algunos partidos me quedo especialmente con ese contra el Atlético de Bilbao también dejó un buen partido contra el Cádiz pero aún así no le da para marcar las diferencias no le da ni siquiera para ser un... bueno, ni la mitad de lo que era el jugador que fichó el Madrid en su momento de Chelsea y la realidad deportiva de Hazard es que para Ancelotti no es prácticamente ni una opción Ancelotti varias veces ha comentado cuáles son sus opciones para ese tercer puesto delantera para ese tercer hombre que debe acompañar a Benzema y a Vinicius que son fijos y siempre le salen Rodrigo y Asensio como opciones rara vez se acuerda de Hazard tampoco se acuerda de Bale lógicamente porque lleva sin poder jugar Bale en el Madrid desde el 28 de agosto y la realidad deportiva de Hazard es realmente dura porque cuando ha dispuesto de oportunidades ya digo, no le ha dado para marcar las diferencias el equipo nota también que es un jugador de mucho menor recorrido físico que le dificulta la presión que le dificulta también el retorno defensivo y es un jugador residual en la plantilla del Madrid hasta ahora hay que decir que no parecía muy dispuesto Hazard a afrontar lo difícil que es su situación deportiva ha habido diferentes momentos en los cuales parecía que se podía enganchar y venía de nuevo una lesión inoportuna o venía una actuación pobre y bueno, la noticia es que según Sacha Tabolieri un periodista belga que sigue bastante a la selección Hazard ahora sí se plantea irse del Madrid y eso podría incluso ocurrir en el mes de enero he empezado con los números antes porque no son un capricho en este caso por Hazard al Madrid todavía le quedan 72 millones de euros por amortizar al final de temporada le quedarán 48 ya solo le quedarán dos años hasta cumplir ese contrato de 2024 y tiene una ficha muy importante esto limita mucho las posibilidades de actuación del Madrid porque no puede asumir, por ejemplo, regalar al jugador regalar al jugador tendría un coste tremendo para el equipo se tendría que dar una minusvalía por lo que quedase por amortizar y el ahorro de salario que estaría teniendo el Madrid no sería suficiente para compensar esa pérdida ya sabéis las consecuencias que tiene tener pérdidas te limita mucho a la hora de ya no solo de cerrar el ejercicio con beneficios que es algo que el Madrid valora muchísimo sino también a la hora de inscribir jugadores y quiero decir, tiene que andarse con cuidado el Madrid si es una venta, lo que se produce en algún momento tiene que ser una venta vale, que no cubra seguramente todo el coste de amortización pero sí que cubre una parte que junto con el ahorro de salario compensen, hagan un efecto de compensar de alguna manera la operación para el Madrid por eso no es tan descabellado pensar que lo más realista sería un escenario de cesión mira, yo no creía mucho en este tipo de cosas con este tipo de jugadores pero la operación de Coutinho me ha abierto un poco los ojos Coutinho se ha ido al West Ham cedido el brasileño ha estado dispuesto incluso a renunciar a parte de su salario para que el Barcelona pudiese encajar la operación y el West Ham se ha reservado una opción de compra de 40 millones de euros que no sé si ejercitará o no pero que en cualquier caso no le compromete el Barça se va a ahorrar ese salario de Coutinho durante esta segunda mitad de la temporada y ya es una operación en ese sentido que le renta en el caso de Hazard pues si se fuese cedido este enero ya estaríamos hablando evidentemente de un ahorro muy importante estaríamos hablando más o menos de ahorrar 12-13 millones de euros aproximadamente una cantidad muy importante y sobre todo jugar a la posibilidad de que allá donde vaya se revalorice vuelva a actuar más cerca de su nivel habitual y quizás entonces en ese caso pueda algún equipo hacer una oferta un poco más convincente o generarle algún tipo de ahorro al Madrid eso es un poco lo que me ronda la cabeza cuando he visto esa noticia de que Hazard se estaría planteando ahora sí irse que estaría tentando me imagino en ese mundial que tiene que disputarse este año, al final de este año y claro, qué opciones podría haber para Hazard le he leído a Qatari esa cuenta de Twitter que el PSG está en conversaciones ya con Hazard para ficharlo bueno, ahí os dejo esa noticia a mí me costaría muchísimo imaginar que Hazard acabase en el PSG no porque yo fuese a poner problemas ni mucho menos sino porque creo que el PSG para su futuro en Mbappé va a optar por un jugador que suponga una mayor realidad que le dé más garantías de éxito no siendo para mí entonces ese PSG una opción demasiado realista pues habría que mirar a la Premier y en la Premier se da una circunstancia que pueda apoyar esta opción y es que el Everton acaba de destituir a Rafa Benítez que no lo estaba haciendo bien con este equipo y el Everton tendría como primera opción rescatar a Roberto Martínez de la selección belga recuperar al técnico que también lo hizo en el equipo inglés y claro si hay alguien que confía en Hazard ahora mismo en el mundo del fútbol sin duda uno de ellos es Roberto Martínez que siempre le ha dado cariño en la selección belga y el Everton además es un equipo que ya ha pagado este tipo de bueno o ya ha hecho este tipo de operaciones ya sea de cesión por ejemplo con James Rodríguez o ya sea con bueno James Rodríguez lo compró gratis directamente o ya sea bueno pues apagando traspasos como el de André Gómez por ejemplo al Barcelona que le ayudaron mucho en su momento al equipo catalán quizá el Everton podría ser un sitio una opción para Hazard es verdad que tendría Hazard que aceptar bajar ese nivel deportivo pero a cambio bueno pues estaría volviendo a la primera un equipo que sí que podría llegar a confiar en él otras opciones son lógico ante el Newcastle que tiene mucho dinero que es el nuevo Rico y al que todo el mundo le quiere colocar jugadores o lógicamente su ex equipo el Chelsea donde tendrá muy buen recuerdo de él pero donde yo creo sinceramente que no tiene sitio así que ya veremos si se confirma o no este deseo de Hazard de salir si se confirma desde luego al Madrid le va a facilitar más la labor porque un jugador que quiere salir está más abierto también pues a retocar su salario ya lo hemos visto con Coutinho si quiere salir creo que las soluciones van a ser un poco más asequibles si no quiere salir evidentemente este es un contrato que se va a comer en Madrid hasta que cambie de parecer el belga y será pues algo que lógicamente limitará los próximos años del Madrid porque tendrá un jugador al que le estará pagando mucho dinero y que no se lo devuelve con rendimiento en el campo así que sin más os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un like y compartidlo y suscribíos al canal en los que no estéis un fuerte abrazo